Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy un poquito decepcionada ahora, este año. El año pasado estaba lleno, ¿qué ha pasado ahora? ¿Están viendo al Papa? ¿O se han ido a la playa? ¿Cómo es? No, yo creo que porque el tema es muy fácil. El tema que vamos a hablar es muy fácil. Con una buena lectura se aprende. Pero ahora vamos a hablar de algunas experiencias y de repente, como somos más poquitos, vamos a participar más. Al final de toda la charlita, les he traído una pequeña historia clínica para que lo discutamos, ustedes van a dar el diagnóstico, el plan de trabajo y todo eso, de acuerdo a lo que vamos a conversar. ¿Ya? Muy bien. ¿Pasamos la primera? Bueno, gracias por la invitación. Ya se ha hecho costumbre, yo feliz de venir a hablar con ustedes. Siguiente. Muy bien. Hay cuatro entidades clínicas que están asociadas al ácido. Cuando hablamos de ácido, estamos hablando al ácido cloídrico, que es fabricado en el estómago por las células parietales, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, llamada también como ERGE o GERD, ¿no? Las iniciales. La otra es la enfermedad ulceropéptica gastrodenal, o sea, la ulcera péptica que comúnmente conocemos. Luego, el tercer grupo es aquella que está en el gran grupo de las gastritis y también úlcera, donde tiene un papel muy importante la ingesta o el consumo de los AINES, ¿no? O sea, los antiinflamatorios no esteroideos. Y por último, tenemos un cuadro característico que también va con hiperacidez, es el síndrome de Solinger-Eliz. Siguiente. Vamos a comenzar por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero antes, así un recuerdito de unos segundos de cómo es que producimos el ácido clorhídrico. Ustedes saben que por una cuestión de estimulación visual, estimulación auditiva, estimulación olfatoria, nosotros fabricamos ácido, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar con el ojo cerrado, pero si vamos a oler qué cosa, a ver qué cosa rica, chicharrones, ¿no? Entonces, en nuestro interior, sin darnos cuenta, inconscientemente ya se lleva a cabo una serie de mecanismos fisiológicos por el cual se va a estimular la secreción de ácido. Entonces, ya sea cualquiera el estímulo, nuestro cerebro se entera de eso y el cerebro le avisa a una hormona que es la gastrina, que es fabricada por las células G que están en el antro del estómago. Entonces, estas estimulan a la célula parietal para que fabrique ácido, así de simple. Entonces, así es como comienza la secreción del ácido. Entonces, esto es una célula parietal donde ustedes pueden observar… Oh, ¿pueden retroceder, por favor? Oh, ya, ahora sí, pasa la siguiente. Entonces, no, 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 la anterior, la anterior. Quiero recordarles, no funciona esto, a ver, ya. Esto es una célula parietal, ya, por acá está la luz del estómago. Entonces, tenemos esto que se llama la bomba ácida, que también se llama bomba de protones. Entonces, yo estoy pasándolo, ¿no? Sin querer, no, por favor, contrólame tuya. Ya. Entonces, la bomba de protones es la bomba que está formada, pues, por el hidrógeno y el potasio. Entonces, la célula parietal tiene unos receptores específicos para unas sustancias o elementos u hormonas o neurotransmisores, también llamados, como la cetilcolina, la gastrina y la histamina, que van a estimular por medio de todo un complejo sistema de enzimas, intercambios de iones, van a intervenir aquí en la bomba ácida. Entonces, lo que va a hacer la bomba ácida es unir el hidrógeno con el ploro para ser excretado a través de los canalículos hacia la luz del estómago. Y es así como se forma el ácido cloídrico. Entonces, la gastrina, la hormona del estómago, la histamina es producida por las células enterocromafines y la cetilcolina está en las terminaciones nerviosas de todos los órganos donde hay influjo del vago. Ustedes recordarán. Muy bien, entonces, cualquiera de esos receptores pueden ser estimulados, de tal manera que, dependiendo del grado de estimulación, se va a ver incrementada o no la secreción de ácido. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos, tenemos los inhibidores o los bloqueadores de la bomba y protones. Es acá donde estamos hablando. Acá se bloquea la unión de los protones, como son el hidrógeno y el cloro, porque es reemplazado, el cloro reemplaza al potasio. Es así como se forma el ácido. Entonces, en todas estas entidades que van con hiperacidez, va a producirse este fenómeno de exagerada estimulación por cualquiera de estos factores y producir mayor secreción. Siguiente. Entonces, la primera que hemos dicho es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a definir algunos conceptos, pero en realidad la figurita es muy demostrativa, ¿no? Ahí estamos observando cómo el contenido del estómago sube o regresa, refluye hacia el esófago y luego regresa otra vez al estómago y cuanto más lleno el estómago, este fenómeno va a ocurrir. Siguiente. Entonces, ¿qué es reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico es simplemente el hecho de pasar del contenido gástrico, el contenido gástrico hacia el esófago. Y esto son dos tipos de reflujo. Hay un reflujo fisiológico que se da en forma prácticamente asintomática. Nosotros tenemos relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y tenemos reflujo, pero estas no son tan intensas y no son frecuentes de tal manera que no va a haber cuadro clínico, a diferencia del reflujo patológico donde sí el paciente va a tener manifestaciones clínicas como son, por ejemplo, las rejurgitaciones. Muy bien. ¿Qué cosa produce el reflujo gastroesofágico? Produce una enfermedad llamada justamente enfermedad por reflujo gastroesofágico que viene a ser una entidad clínica con manifestaciones clínicas características, con una repercusión endoscópica, con daño tisular y que se expresa histopatológicamente con diferentes grados de esofagitis. Desde el punto de vista endoscópico vamos a ver que puede ser desde una leve inflamación hasta la formación de úlceras y estas pueden llevar con el tiempo a otras consecuencias bastante funestas. En cambio, la esofagitis por reflujo es el proceso inflamatorio que ocurre en el esófago por el efecto del ácido. Entonces, reflujo es solamente el pasaje del contenido del estómago al esófago, la enfermedad por reflujo ya es una consecuencia del reflujo y la esofagitis es una enfermedad inflamatoria del esófago como producto del reflujo gastroesofágico. Entonces, no vamos a confundir términos de hoy en adelante. Siguiente. Muy bien. La enfermedad por reflujo es bastante frecuente en todo el mundo. En todo el mundo. Siempre hacemos referencia a Estados Unidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se dice que más del 60% de pacientes con GERD o con GERD tienen síntomas de moderado a severo y, pero de estos solamente el 35% de ellos van a consultar a los médicos o un especialista. El resto se automedica o simplemente deja pasar los síntomas porque estos van y vienen. El 8% de los adultos van a tener síntomas como son pirosis o recurgitaciones dos o más veces al día. Muy bien. ¿Por qué es importante la enfermedad por reflujo? Porque da un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Imagínense ustedes, la gente que sufre de esto, ¿quién de nosotros no ha tenido alguna vez esa sensación horrible de un líquido que viene desde abajo y con la sensación de ardor retroexternal sube a veces hasta la garganta y nos hace toser y es una cosa ácida, amarga y a veces nos hace sentir esa sensación horrible en la boca, ¿verdad? Eso es el reflujo ácido que viene del estómago. Entonces, hay gente que tiene esto de día y de noche. ¿Se imaginan ustedes cómo podrá hacer su vida en el trabajo, en su casa, sus relaciones interpersonales, etcétera, se van a ver alteradas? Muchos de ellos tienen dificultad para dormir, para trabajar, no pueden hacer ejercicios porque incrementan los síntomas. Entonces, ese es un primer concepto. La enfermedad por reflujo baja la calidad de vida de los pacientes y esto puede traer como consecuencia mal rendimiento laboral, mal rendimiento en los estudios y otras consecuencias también. En Lima hay varios estudios que se han hecho al respecto. Hay uno que se hizo en el Hospital Loaiza, el doctor Chávez, que es un compañero, que es un colega mío en Loaiza. Y él hizo este estudio en un centro poblado que se llama Huaycán, que ustedes deben conocer. Y ahí encontró una prevalencia anual de pirosis en 32% de los pacientes. Ya tenía rejurgitaciones. Rejurgitaciones, 32%, pirosis y o rejurgitación. Perdón. Solo pirosis, 32%. Rejurgitaciones, 45% y ambos síntomas, más de la mitad del total, o sea, 55%. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay muchísima gente que sufre de este problema y simplemente lo deja pasar, no consulta o se automedica, porque es muy popular actualmente la automedicación con principios activos que ustedes conocen, que son los inhibidores de bomba de protones, ¿no? ¿Quién no conoce el omeprazole, el ansoprazole, el raveprazole, eso, omeprazole? Entonces, en las farmacias, cuando el paciente se queja de ardor retroesternal o ardor epigástrico, y bueno, el vecino, el amigo, etcétera, el farmacéutico, recomienda y el paciente se automedica. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la fisiopatología de reflujo? Nosotros tenemos una barrera que se llama la barrera antirreflujo. Para que haya reflujo, tiene que haber caído, tiene que haber fallas en esta barrera. La primera barrera para que no tengamos reflujo es la presencia del esfínter esofágico inferior. Este esfínter es de musculatura lisa y está al final del esófago, forma parte del cardias. Entonces, esta se mantiene de permanecer cerrado una vez que el alimento pasa del esófago al estómago. Pero por muchas circunstancias, baja la presión en este esfínter, este no se cierra completamente y va a permitir que el contenido del estómago suba al esófago. Eso es lo que se llama reflujo. Entonces, a esas alteraciones que ocurren en este esfínter, se llama disfunción del esfínter, en este caso, esofágico inferior. Entre ellos tenemos la hipotomía, la pérdida de la presión, aumento de las relajaciones transitorias que eran normales, pero cuando aumentan en frecuencia ya se convierte en enfermedad y cualquier causa que aumente la presión intraabdominal. O sea, todo esfuerzo, todo aquello que aumente la presión dentro del abdomen va a promover el reflujo. Entonces, falla en la barrera antirreflujo. El elemento más importante de esta barrera es el esfínter esofágico inferior. Tenemos también alteraciones de la resistencia tisular. Cuando hablamos de resistencia tisular, estamos refiriéndonos a el estado morfológico o de indemnidad que se encuentra la mucosa, su mucosa y la muscular del esófago. Ustedes saben que el esófago no tiene serosa. Entonces, tiene factores que la protegen. Por ejemplo, la mucosa tiene moco porque tenemos una serie de sustancias que van a ayudar a que permanezca la cantidad de moco que permita que no haga daño sustancias que lo dañen. Entonces, eso protege de esta enfermedad. Lo otro es que se ha descubierto o se sabe que la unión entre las células escamosas es tan increíblemente perfecta que evita que haya una retrodifusión de algún elemento nocivo. Entonces, esa es la parte preepitelial. La epitelial está formada por la indemnidad de las capas musculares principalmente y la parte subepitelial es aquella que está formada por la buena vascularización. Entonces, un esófago de una persona de edad, por ejemplo, que tenga problemas cardiovasculares o problemas de circulación, entonces va a tener dificultad en la regeneración del tejido y por lo tanto cualquier patología ulcerosa, por ejemplo, que tenga, se va a demorar en regenerarse. Entonces, es importante que la resistencia tisular esté conservada para que no haya daño por el reflujo gastroesofágico. Siguiente. Muy bien, otra característica o otro factor que promueve el reflujo es el retardo del vaciamiento gástrico. Entonces, cuando el estómago está lleno y cuanto más esté lleno va a promover el reflujo. Entonces, de ahí que se aconseja que no es conveniente por ningún motivo, con o sin síntomas tengamos la costumbre de alimentarnos hasta sentir una saciedad que ya no da más. Eso no es bueno. Y nosotros los peruanos somos unos campeones comiendo y hasta a veces no estar totalmente llenos, no paramos. Y eso es una mala costumbre. Nuestro país es frecuente esta enfermedad. Entonces, y hay otras enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus, la esclerodermia, etcétera, que hay retardo del vaciamiento del contenido gástrico y eso promueve el reflujo. La presencia de hernia yatal, la hernia yatal es este saquito. Para que haya hernia yatal se ha tenido que mover, estos son los hemidiafragmas y este es el hiato. Entonces, una parte del estómago sube hacia el tórax y el esófago se desplaza para arriba. Entonces, este saquito está formado por pliegues gástricos. Entonces, cuando hay reflujo, ¿qué es lo que pasa? El contenido del estómago sube a través del saquito al esófago y cuando regresa, porque de todas maneras tiene que regresar, no todo lo que ha refluido regresa al estómago, si no se queda un poco en el saquito. Y cuando esto ocurre constantemente, el saquito se va llenando de más contenido del estómago, que ya tiene ácido y esto va a promover que haga más daño en el esófago. Muy bien, ¿qué hay del helicobacter pylori? Ustedes saben que el helicobacter pylori es una bacteria gran negativa que vive solamente en el estómago y dentro del estómago el lugar de su predilección es el antro. Entonces, mucha gente decía que el helicobacter pylori era un factor protector por el motivo que les voy a mencionar. Ustedes saben que se sabe, o sea, hay pruebas científicas de que el helicobacter pylori produce primero un proceso inflamatorio en la mucosa gástrica, que se llama gastritis crónica activa, comprobado con biopsias. Cuando este proceso se hace crónico y permanente, hay alteración en la propia estructura del epitelio. Entonces, el epitelio se atrofia y si continúa la infección, la atrofia lleva a la metaplasia y ese es el camino por el cual a veces hay displasia y luego adenocarcinoma. Entonces, cuando el epitelio está en estado de atrofia, las células parietales no van a producir ácido. Entonces, los que abogaban por esta teoría de que el HP era un factor protector decían, como el paciente ya tiene atrofia, no tiene ácido. Entonces, así que refluya no va a hacer daño al esófago porque ese contenido no tiene ácido. Pero ha habido otro grupo que ha demostrado lo contrario. Finalmente, o sea, se ha creado una controversia que ha durado por años. Ustedes saben que el helicóptero pylori, desde que se anunció su presencia y lo que producía en el estómago, se ha convertido en un motivo de tantos trabajos de investigación y tanta elaboración de principios activos, porque realmente se ha convertido en una pandemia en el mundo. Y en otros países están completamente seguros y así es como lo toman, como un factor precursor o un factor entre los principales para producir cáncer gástrico. En nuestro país, felizmente, eso todavía no ocurre, que yo conozca, no hay ningún reporte de cáncer gástrico que se haya asociado con el helicóptero pylori. Hay estudios al respecto y se dice que probablemente eso se debe a que el tipo o la estirpe o el grupo o la familia del helicóptero pylori que nosotros tenemos no sea aquel que es el que está comprometido en la génesis de la neoplasia del estómago, del tipo adenocarcinoma. Entonces, actualmente, ¿qué se sabe del helicóptero pylori? Que en realidad no produce o su presencia no da ni para más ni para menos, mejor dicho, ni protege ni nada. O sea, no tiene ninguna influencia en esta enfermedad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores agresores? Entonces, hemos visto los factores que intervienen y que promueven el reflujo. Tenemos el jugo gástrico que ha refluido. ¿Qué contiene el jugo gástrico? Mezclado con la comida, por supuesto. Tiene ácido, que es fabricado por las células paritales, pero también hay reflujo alcalino. El reflujo alcalino está dado por la presencia de bilis, ¿no? Eso se llama reflujo gastroesofágico o dodenogástrico. Ustedes saben que tanto ácido como alcalí producen daño tisular, ¿no? Prácticamente producen una esofagitis cáustica. Y yo les pregunto, ¿cuál hace más daño? ¿El ácido o el alcalí? ¿Cuál daña más el esófago? ¿El ácido o el alcalí? El alcalí, ¿no es cierto? El alcalí. Entonces, cuando ambos se juntan, potencian su acción negativa en el epitelio del esófago y eso es peor. Entonces, hay gente que puede tener solamente reflujo ácido, pero en su mayor parte tienen reflujo mixto. Y actualmente eso es posible saber para evitarlo porque hay un examen especial que se llama la impedanciometría o impedancia, que es capaz de reconocer el tipo de reflujo que tiene el paciente. ¿Qué papel juega el alcohol y el tabaco? Estos van a promover el reflujo. ¿Por qué? Porque disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y también incrementan la amplitud de la onda peristáltica. Entonces, promueven el reflujo. Hay medicamentos que van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, hormonas, la progesterona, los estrógenos, etcétera. Los antihistamínicos, los antialérgicos, los barbitúricos, los tranquilizantes, sedantes, la tropina, la dopamina, la teofilina, los narcóticos, los boquedores de los canales del calcio. Todos estos van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, en primer lugar, son la presencia de rejurgitaciones. La rejurgitación es la sensación que tiene el paciente de que algo viene desde abajo de la boca del estómago y luego sube detrás del pecho. Ellos dicen, viene por acá y llega hasta la boca a veces y tiene una sensación de una amargura increíble. O a veces no llega a la boca, pero es esa sensación de regresar del estómago algo hacia, contra la gravedad, digamos. Mientras que la pirosis ya es la sensación de calor. Entonces, los pacientes dicen, tengo algo que me sube, pero caliente, me quema y a veces me llega hasta la boca y a veces le produce tos. Y el niño se ha observado casos, inclusive de apnea y de fallecimiento. Muy bien. Disfagia. La disfagia ya es una manifestación cuando hay una complicación. Recuerden que disfagia es sinónimo de estrechez del esófago. Disfagia, dificultad del pasaje de alimento. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay una estrechez, de cualquier etiología, sea benigna, sea maligna. En este caso es benigna. ¿Y cuándo ocurre? Cuando este reflujo ha dañado tanto al esófago y de un grado intenso, entonces produce ulceraciones. Y después del tratamiento, las úlceras cicatrizan. Todo eso está ocurriendo en el tercio distal del esófago. Al cicatrizar estas úlceras, retraen la zona cicatrizada y esto va a disminuir la luz del esófago y entonces el paciente va a tener disfagia. Cuando ocurre esto, felizmente la solución no es tan complicada, le hacemos unas dilataciones y el paciente queda bien. Mientras que la odinofagia quiere decir dolor, ¿no es cierto? Dolor en la región retroesternal. Ocurre también cuando hay alguna complicación, presencia de úlceras principalmente. Odinofagia va a ser referido por los pacientes cuando estos tienen daño agudo en la mucosa del esófago. Eso ocurre, por ejemplo, en la moniliasis, en la mononucleosis. Los pacientes a veces tienen disfagia y odinofagia sin tener estenosis. Pero cuando hacemos la endoscopía, ¿qué le encontramos? Númerosas úlceras en el esófago. Muy bien, entonces odinofagia generalmente está asociada a la presencia de ulceraciones. Disfagia, la presencia de estrecheces y pirosis y recurgitaciones son síntomas claves de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente. Bien, entonces, lo que acabamos de mencionar son manifestaciones digestivas. Casi características de la enfermedad por reflujo. Pero hay manifestaciones extraesofágicas o extra digestivas, principalmente en el aparato respiratorio. La orofaringe es aquella que se compromete más y puede haber presencia de erosiones, puede haber gingivitis, la presencia de caries, halitosis, eritema y cualquier grado de inflamación. Y es una inflamación que ocurre por un efecto químico del ácido, ¿no? Esto no es una inflamación infecciosa, es una inflamación química. ¿Por qué? Por el efecto del ácido o del alcalde. La laringe, o sea, las cuerdas vocales y todo ese complejo también se ve alterado. Entonces, el paciente puede tener una ronquera crónica y no saber la causa. Yo recuerdo mucho que tuve una paciente, una profesora, que por bastante tiempo estaba yendo a otorrino porque le hacían unas cauterizaciones en las cuerdas vocales porque tenía erosiones y no sabían la causa. Felizmente se acordaría el otorrino que podría ser una consecuencia del reflujo. La paciente vino al servicio, le hicimos la endoscopía y tenía un reflujo tremendo. Entonces, le dio tratamiento al reflujo y curó su ronquera, curó las erosiones en la laringe. Entonces, cuando nosotros vemos que pacientes con problemas respiratorios no responden adecuadamente al tratamiento habitual que se da, hay que pensar que puede tener reflujo, no se olvide. Entonces, tos crónica, ronquera, el asma en nuestro medio, el medio donde vivimos Lima, donde realmente tenemos tanta contaminación, es causa de la aparición de procesos de tipo broncoespasmo o asma en los niños principalmente. Hay trabajos publicados inclusive en Lima, en niños asmáticos, en quienes la causa del asma era el reflujo. Una vez que se detecta el reflujo, paciente cura el reflujo y cura el asma. Miren qué importante. Entonces, cuando nosotros tipificamos a un paciente con una enfermedad ubicada en la zona respiratoria y no mejora con el tratamiento habitual, hay que pensar que puede haber reflujo. Porque no siempre el paciente que tiene reflujo va a tener síntomas. Nosotros muchas veces hemos tenido endoscopías con ulceraciones en el esófago por reflujo y el paciente no tiene síntomas. Y al revés también, o tiene muchos síntomas y en la endoscopia no encontramos nada. O sea, no existe una correlación entre los síntomas y los hallazgos endoscópicos. Muy bien, en los niños se han visto cuadros de apnea y eso es cuando el paciente muere súbitamente o el niñito en la noche cuando de repente ha hecho una regurgitación. No sé si ustedes o la mayoría tendrán hermanos pequeños o sobrinitos chiquitos, bebitos. Cuando estos niños regurgitan, en ellos es normal la regurgitación, o sea, la lechecita cortada. A veces está en el hombrito y le estamos dando las palmaditas para que bote el chanchito y luego de botar el chanchito a veces o se vomitan y se la regurgitación. Si ustedes han tenido esa experiencia, ese olor, ese olor que queda en la ropa y que tiene, que ha refluido, ese es el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces a los niños, las mamás no les saben poner una posición adecuada cuando va a dormir y el niño ha tenido una regurgitación y ha vomitado, digamos, la lechecita cortada. Entonces, esta se va para la laringe y la laringe hace espasmo, hace edema súbito y fallece en apnea. Entonces, miren cuánto problema puede haber cuando hay reflujo. Los niñitos hay que cuidarles. Por eso, felizmente, creo que la costumbre de dormir a los niños boca abajo con la cabecita de costado es mejor que dormirles con la cabecita arriba y bien de espaldas. Y yo creo que de vez en cuando hay que estarle mirando en la noche al bebito porque no se puede pasar alguna cosa. Yo les digo particularmente, y eso es una inconfidencia, les voy a decir. A mí no me gusta, por ejemplo, que las mamás duerman cuando tienen hijos chiquitos, que los chiquitos duerman en su habitación. Generalmente les preparan la habitación, todo bonito y duermen de chiquititos solos. Entonces, yo más bien digo que al costado de la cama, ponle unos dos, tres meses para que lo vigiles bien y lo chequees. Entonces, a veces ha ocurrido esto último que les menciono. Cuando al día siguiente la mamá ha ido a ver al niño, el niño ha fallecido. Eso es muy triste. Muy bien, seguimos. Entonces, la endoscopía es un procedimiento que nos va a ayudar a confirmar nuestra sospecha diagnóstica del reflujo. Entonces, ¿para qué nos sirve la endoscopía? Para evaluar la mucosa, ¿no? Como qué cosa, qué alteraciones hay y si es que hay alguna alteración especial para tomar la biopsia. Entonces, histológicamente luego de tomar las biopsias vamos a encontrar diversos grados de esofagitis, desde bajo grado, alto grado, puede haber metaplasia. ¿Qué es lo que ocurre en el esófago cuando tiene esta injuria permanente del ácido? El epitelio escamoso no está preparado para manejar ácido. El pH del esófago es más bien neutro. Entonces, cuando se ve injuriado constantemente con las rejurgitaciones, ¿qué cosa es lo que hace el epitelio esofágico? Se defiende. Entonces, en primer lugar ocurre un proceso inflamatorio y si esto persiste, el epitelio escamoso se transforma en otro epitelio que pueda manejar mejor el ácido. Entonces, esa transformación es lo que se llama metaplasia. Entonces, al inicio muchos autores han descrito que la primera alteración que ocurre es en el cambio del epitelio esofágico a un epitelio de tipo gástrico. Eso es lo que se llama metaplasia gástrica. Pero la mayoría concuerda en que la metaplasia que ocurre es la metaplasia intestinal. Entonces, cuando ocurre la metaplasia intestinal, ya estamos hablando de ese cuadro que todos recordarán que se llama esófago de Barrett. Y tiene mucha importancia este problema porque es un factor de alto riesgo para neoplasia de esófago de tipo adenocarcinoma. Entonces, de ahí es la vigilancia que debemos tener con estos pacientes que tienen reflujo. Muy bien, seguimos. Entonces, endoscópicamente, eso lo vamos a pasar rápido. Nosotros, hay diferentes scores o diferentes sistemas para poder evaluar los grados de esofagitis. Entonces, actualmente usamos esto que se llama la clasificación de los ángeles porque en un congreso que hubo ahí, se reunieron los grandes expertos y para hablar en el mundo el mismo lenguaje, se estableció estas pautas para decir qué grado de esofagitis tiene un paciente. Entonces, cuando nosotros vemos endoscópicamente uno o más erosiones que son menores de 5 milímetros y que no confluyen entre sí y que no están entre dos pliegues, decimos que es una esofagitis grado A. Entonces, ustedes pueden fijarse acá o grado A y A. Acá. Esto rojito que ustedes ven es una erosión. Aquí hay otro también, miren. Y aquí hay otro. Esto ya es ya la unión esofagogástrica y por acá está la unión escamo-columnar, que es la línea Z. Entonces, dependiendo del daño que hay, o sea, hay erosiones menores de 5 milímetros, no confluyentes, es la A. La B es mayor de 5 milímetros, la C es mayor de 5 milímetros, pero que confluyen, que comprometen casi toda la circunferencia. Y la D es que tiene bastantes úlceras, etcétera. Esta clasificación lo manejamos nosotros los endoscopistas y les informamos como tal. El mensaje que tienen que llevar de esto es que la interpretación de eso conforme avanza A, B, C, D, es que la esofagitis como traducción del reflujo es muy grave cuando se aleja de la A. La C, la D ya tienen ulceraciones. La A se puede manejar y la B hay que poner también en vigilancia. Seguimos, seguimos. Muy bien. ¿Cuándo usamos la radiografía para evaluar a un paciente que tiene reflujo? Cuando el paciente les dice que tiene disfagia. Entonces, el paciente tiene disfagia, hemos dicho hace un momento que la disfagia es igual a estenosis. Ese es un mensaje que hoy día se van a llevar también a sus casas. Nunca se olviden. Cuando un paciente tiene disfagia es porque tiene una estrechez en el esófago. Sea orgánica o no orgánica, porque también hay disfagia funcional, ¿cierto? Como ocurre en la acalacia motora. Pero hay disfagia que no es de ese tipo por presencia de pólipos, de úlceras, estrecheces por péptica, como en este caso. Entonces, cuando el paciente tiene disfagia, decimos tiene estenosis. En ese caso, lo primero que vamos a hacer es hacerle una radiografía de esófago con barrio. Pero también hemos dicho que el reflujo puede llevar al barrio y puede haber neoplasia. Entonces, hay que hacer la endoscopía también para ver, de repente vaya a haber un tumor que ha crecido en esa enfermedad de larga data. Y puede haber otras anomalías estructurales. Todo eso nosotros podemos ver en la radiografía como en este caso. Vemos, por ejemplo, que la parte distal del esófago está medio adelgazado, ¿no? Está un poco dilatado el esófago. Y esos movimientos peristálticos no son normales. Esos movimientos peristálticos y la presión tanto del esfínter esofágico, del esfínter esofágico inferior que está acá y de la presión del propio cuerpo del esófago, es estudiado por la manometría y la pHimetría. La manometría nos mide las presiones, mientras que la pHimetría nos mide el ácido que hay en el esófago. Entonces, cuando un paciente tiene reflujo y nosotros vemos que tiene alguna complicación o estamos pensando mandar a operarle, le tenemos que mandar a hacer manometría, ¿para qué? Para que mida la presión del esfínter esofágico inferior. Porque hemos dicho que la presión está muy baja en caso de reflujo, ¿no? Entonces, le va a medir las presiones del cuerpo del esófago, del esfínter esófago y se complementa el estudio con la pHimetría. Como su nombre dice, mide el pH del esófago. Tenemos otro examen que es la gamografía que se usa con sustancia radioactiva, en este caso el tecnesio 99 coloidal. Y esto se usa para los niños, que por algún motivo es más difícil hacer endoscopía en los niños. Entonces, es un diagnóstico cualitativo de reflujo. Se le da a tomar un refresco que tiene esta sustancia, que es un isótopo. Y luego de haber ingerido el líquido, al niño se le pone a un gamógrafo y el gamógrafo va a ir detectando toda la sustancia radioactiva. Entonces, cuando el paciente ya deglutió, supuestamente todo el contenido está en el estómago, ya no debe regresar al esófago. Pero cuando hay reflujo, el gamógrafo va a detectar o va a hacer más puntos en el esófago. Y dándonos a entender cualitativamente que el niño sí tiene reflujo. Muy bien. Este es un examen que creo que en todo Lima solo se hace en el hospital Loaiza. Pero cada vez se hace menos porque actualmente la endoscopía en niños, o sea, la endoscopía pediátrica, gracias a la especialidad que ya existe ya de hace varios años, entonces los niños son mejores manejados por vía endoscópica. La impedancia es el procedimiento que les hablaba, de que tiene una ventaja sobre el resto, porque nos va a decir primero que tiene reflujo, nos va a decir las presiones y nos va a decir qué tipo de reflujo tiene el paciente, si es alcalino o si es ácido. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad por reflujo? Puede ser una úlcera esofágica, como habíamos mencionado, el esófago de barres, que felizmente va entre 10 al 15 por ciento, nada más. Y las estenosis esofágicas son un poquito mayores, porque estas van a ocurrir cuando las úlceras cicatrizan y retraen la luz del esófago. Muy bien, esto es para nosotros como una regla, ¿no? Son estudios que han sido reportados con un gran número de pacientes, por ejemplo, aquí de Bolles, un científico que estudia mucho Barrett y él dice que cuando un paciente tiene esófago de Barrett, el riesgo de malignidad que tiene se incrementa 30 a 40 veces mayor que en la población que no tiene reflujo. Eso es bastante. Mientras que otro investigador dice que los pacientes con ERGE están en riesgo de desarrollar adenocarcinoma, pero para que haya adenocarcinoma tiene que haber Barrett primero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar o de manejar reflujo? Es esto, que el paciente si no se le controla a tiempo, progresa la enfermedad, hay metaplasia intestinal, esófago de Barrett y cáncer de esófago. Entonces, miren este mensaje, ¿ya? O sea, uno dice, ah, reflujo, sí, pues reflujo, vinagrera, sí, vinagrera. Pero miren la importancia que tiene. Entonces, tenemos que ubicar, detectar estos pacientes para curarlos, porque se curan, y explicarles en qué consiste su enfermedad, los riesgos que tiene, y localizar o ubicar los factores de riesgo también que tiene para evitar en este paciente y que no tenga la enfermedad ocurre para siempre, digamos. Siguiente. Muy bien, esto es el esófago de Barrett vía endoscópica. Normalmente, bueno, esto es la unión esófago-gástrica o línea Z que llamamos, ¿no? Esto que ven ustedes. De aquí para aquí, lo más pálido es epitelio escamoso, de aquí para acá, lo más rosado es epitelio glandular. En este caso, hay una distancia tremenda de la unión esófago-gástrica, que es esta de acá, donde comienzan los pliegues, y el epitelio aquí es escamoso, más o menos, habrá unos cuatro centímetros. Normalmente, la unión esófago-gástrica y la unión escamo-columnar no deben estar separados por más de un centímetro. Eso es normal, la población en general es así. Pero cuando nosotros vemos esta cantidad y además vemos epitelio glandular a manera de lengüetas como acá o de acá, entonces nosotros decimos que esto es epitelio metaplásico, que ha sido invadido, o sea, que ha invadido el epitelio esofágico. O sea, esto es la unión escamo-columnar. Normalmente esto debe venir por acá, sí, pero acá se corta y ha subido la unión escamo-columnar. ¿Por qué? Porque aquí hay una invasión de epitelio, de otro tipo de epitelio, como consecuencia del reflujo. Miren acá. Esto es una prueba de que efectivamente esto es metaplasia, porque esta islita blanquita que ustedes ven es el poquito epitelio esofágico que todavía se está defendiendo del ácido. Entonces, esto es lo que se llama esófago de Barrett. El diagnóstico de esófago de Barrett se hace con la sospecha endoscópica y luego se confirma con la histología. Nosotros vemos esto, medimos la unión escamo-columnar, la unión esófago-gástrica, vemos estas alteraciones de la línea Z, tomamos biopsia y decimos descartar Barrett. Si el informe de la histología viene, metaplasia intestinal, decimos es Barrett. Y si no viene, no es Barrett, pero igual hay que hacer seguimiento a este paciente. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad por el flujo? En primer lugar, muy importante esto, ¿no? Modificar los estilos de vida que tienen los pacientes. Entonces, se les aconseja elevar la cabecera de la cama. O sea, no es que duerman con almohada o semisentados, no, no. Si el paciente dormía así, horizontal, ahora con esta posición que se llama antiretivo, va a dormir así. Porque la cabecera de la cama es la que va a levantar. No el paciente solo, no. La cabecera de la cama. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo conseguimos? Poniéndole dos ladrillos, ese tipo quincón, que tiene más o menos 10 centímetros de ancho. Y entonces, al paciente le decimos que suba la cabecera de la cama. Bueno, si tiene pareja, esposo, lo que sea, se le advierte a ambos. ¿Por qué y para qué se hace esto? Porque a veces puede haber problemas, ¿no? Eso lo vemos y les digo porque ocurre, ¿ya? Muy bien. Porque a muchos de repente no les va a gustar dormir de esa manera, pero esto es una cuestión, es un tratamiento, no es un antojo del paciente, ¿no? Muy bien. Y eso hacemos para evitar el reflujo, por eso se llama posición antirreflujo. La obesidad es un factor de riesgo, la obesidad es un factor de riesgo del reflujo. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa la grasa intraabdominal, entonces aumenta la presión en el abdomen. Y hemos dicho que cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal promueve el reflujo. Entonces, casi todos los obesos tienen reflujo. Entonces, si tienen incremento de la masa corporal o son ya obesos declarados, tienen que perder peso los pacientes. Y claro, al paciente se le tiene que hablar de tal manera que ellos tomen conciencia de lo que estamos diciendo al paciente. O sea, nosotros lamentablemente cada vez que pasan los años, nuestra relación con nuestros pacientes como que se va alejando. Y espero que ustedes no lo hagan. Nuestros pacientes son muy felices cuando hablan con su médico tratante y cuando el médico tratante habla con ellos como amigos, no como el doctor y el paciente, no, como amigos. Y eso les va a facilitar a ustedes el manejo propio del paciente porque el paciente les va a tomar confianza, no se van a querer desprender nunca más de ustedes. Y ustedes también mejor porque van a conocer mejor la realidad propia del paciente. Muchos de nuestros pacientes tienen muchos tabúes, tienen muchos, ¿cómo se dice?, traumas y que a veces se va arrastrando desde los tataratatarabuelos. Entonces, nosotros los médicos estamos para eso, para conversar con los pacientes. Hay que conversar mucho con ellos. A veces llega un momento de cierta tirantez y se suelta la tirantez hablando de repente hasta de fútbol, de repente hablándole, mira, de lo que pasó en el día, el día anterior, etcétera, ¿no? Entonces, hay que conversar mucho con los pacientes. Esto de perder de peso entra en esto de hay que conversar porque los obesos a veces no tienen conciencia de enfermedad. Y la mayoría piensa que, bueno, es feliz comiendo y a veces como no tiene muchas molestias, o los aguanta o los tolera, entonces no toman conciencia de que no solamente les está promoviendo el reflujo, sino también la obesidad es factor de riesgo de muchas otras enfermedades, ¿no? Y actualmente la obesidad es un problema mundial por el tema del tipo de comida que cada vez es más rico, pero menos nutritivo y menos favorable para nuestra salud. Hay que evitar la comida grasa, esa es la famosa comida chatarra, ¿no? Los chocolates, etcétera. A veces por eso mismo estamos, vámonos a tomar el lonche al chilis, ¿ok? Vámonos al Kentucky y no nos damos cuenta que toda esa comida es comida chatarra. Pero claro, pueden ir una vez al mes o dos veces, pero hay mucha gente que le gusta comer todos los días eso. Entonces, en vez de comer eso, como es una manzana y llegando a la casa comen la comida de la casa, que es lo mejor, ¿no? Uno cuando es estudiante y estudiante de medicina, bueno, el ritmo de vida que se tiene es muy diferente a otros estudiantes. Entonces, es mejor que se traigan un pancito de la casa, una fruta de la casa, su plátano, su manzanita, la que se yo, pero eso de estar comiendo, por ejemplo, galletas con gaseosa. A ver, ¿qué es eso? Es una pésima alimentación. Dicen que la gaseosa es el peor invento que ha tenido el ser humano, porque lo único que trae es enfermedad. Así que hay que tomar agua, ¿no? Muy bien. El cigarro, o sea, la nicotina y el alcohol, hemos dicho que producen disminución de la presión del esfínteresófagio inferior, no hay que consumir, hay que evitar, decir, señor, fuma, no fume. Pero, ¿cómo? Bueno, fumaba 20, ahora fume 10. En la siguiente consulta le dicen, fume 5. Y así le mandan al psiquiatra, por supuesto, o a terapia de este tipo, ¿no? Si toman licor, ni hablar. Hay que evitar drogas que disminuyan la presión, ya hemos dicho cuáles, ¿no? Y estas drogas, ¿cómo es que van a actuar? Porque van a disminuir la presión del esfínter o retardan el vaciamiento gástrico. Evitar el uso de AINES, es otra cosa importante. Siguiente. Muy bien. Entonces, eso es cambiar los estilos de vida, así se llama, ¿no? Cambiar el estilo de vida, la dieta, los ejercicios, etcétera. El tratamiento farmacológico, ¿en qué consiste? En neutralizar el ácido, si es que este ya ha sido producido. Ya se produjo, entonces usamos antiácidos. Pero usar antiácidos actualmente es antieconómico, es antitodo. Porque tenían que tomarse siquiera dos frascos enteros por día. Y eso no habría bolsillo que aguante. Y tampoco el tratamiento de fondo sería el adecuado. Porque lo que estamos haciendo acá con los antiácidos es solamente neutralizar el ácido que ya se ha producido, pero no el que se va a producir. Entonces, luego tenemos otras drogas que van a hacer inhibición de la secreción ácida, como los antagonistas de los receptores H2 de la histamina, esa que vemos en la figurita. Y tenemos otros que son los inhibidores de la bomba de protones, que también tiene que ver con la figurita, ¿no? ¿Cuál de estos es más potente para bajar el ácido? ¿Saben estos o estos? Estos. Porque por la figurita que hemos visto, estos bloquean la bomba totalmente y no hay ácido. En cambio, estos hacen un bloqueo, pero en un solo receptor, en el receptor de la histamina. Mientras que la gastrina y la acetilcolina están libres. Estos no, actúan al final casi del proceso de la secreción del ácido clorhídrico. Otra cosa que hay que hacer en el tratamiento farmacológico es disminuir la exposición esofágica al ácido. Entonces, ¿qué usamos para esos medicamentos que se llaman prokinéticos? Pro es a favor, kinesia, movimiento. Entonces, ayudar a que el estómago se vacíe más rápido. Pero no solo eso, sino también se ha demostrado que estos medicamentos mejoran la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, siguiente, el tratamiento va a consistir en usar cualquier medicamento que inhiba la secreción ácida y cualquier medicamento que ayude a vaciar el estómago más rápido. Por lo tanto, cualquier inhibidor de bomba de protones, que puede ser esomeprasol, homeprasol a estas dosis. Estas son dosis equivalentes. Y prokinéticos, pues de prokinéticos tenemos la cisaprida, la metoclopramida, la mosaprida, la cinitaprida, domperidone, etcétera. Todos estos actúan mejorando la peristalsis del tubo digestivo. En este caso, mejoran o vacían más rápido el estómago y de esa manera van a evitar el reflujo. ¿Qué tiempo se da de tratamiento? Entre 4 a 12 semanas. Entonces, al paciente le tienen que decir, este es su tratamiento por 3 meses. Usted regrese después y hablamos, ¿no? Muy bien. Siguiente. ¿Qué pasa cuando a un paciente le hemos hecho todo lo que ya hemos mencionado y sigue igual? Entonces, y nosotros estamos seguros que tiene reflujo. Entonces, vamos a pensar en el tratamiento quirúrgico. Entonces, hay una cirugía que se llama antirreflujo y ahí es donde hacen la fundoplicatura. Nissen fue un cirujano que inventó esta técnica y actualmente las hacen por la paroscopía con excelentes resultados y es con el que el paciente se mejora. Por lo menos los síntomas. Entonces, la fundoplicatura. La manometría que debe ser llevada a cabo previo a la cirugía para confirmar una adecuada peristalsis del esófago. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico, fracaso del tratamiento médico, complicaciones, evitar tratamiento médico a largo plazo, por ejemplo, en jóvenes o en personas que viven en lugares muy distantes donde no tienen acceso a una atención médica, también a ellos y si tienen factores de riesgo, hay que hacerles tratamiento quirúrgico. Siguiente. Muy bien. Entonces, miren, vía la paroscopía entran los cirujanos y por acá está el esófago. Recuerden que la parte distal del esófago es intraperitoneal, ¿no es cierto? Miren, acá está. Entonces, de la parte de atrás agarran como si fuera una telita y lo traen para adelante y le suturan. Por eso se llama fundoplicatura de Nyssen. Entonces, haciendo esto, ¿qué están haciendo? Están mejorando la presión a nivel del esófago distal. Muy bien. Siguiente. Ok. Eso es una enfermedad donde tiene que ver el ácido. El segundo grupo es la famosa enfermedad ulceropéptica. Y ahora vamos a ver de todo así rapidito para no perder el hilo de esto. Siguiente. Bueno. Esta enfermedad es muy frecuente en todas partes del mundo. Por ejemplo, miren, la incidencia 12% en varones, 4-8% en mujeres. La proporción entre úlcera duodenal y úlcera gástrica 6 a 1 en varones y en mujeres 2.5 a 1. Entonces, siempre nos lleva felizmente, nos ganan los varones, felizmente. En cambio, la úlcera duodenal en mayores de 40, 30, 40 y la úlcera gástrica mayores de 60 años. Este dato es muy importante y nosotros los gastroenterólogos tenemos que tener mucho cuidado de este dato. Por ejemplo, ¿por qué? Porque las úlceras gástricas en mayores de 60 años a veces no solo son pépticas, sino son neoplásticas. Y a veces se disfrazan de benignas y nos pueden confundir. Entonces, eso es muy importante. En cambio, en gente joven, úlcera duodenal se puede manejar más fácilmente. Inclusive, el mismo paciente aprende a manejar su enfermedad. Cuando tiene síntomas, toma sus medicamentos hasta que desaparezcan y luego aparece y vuelven a tomar y viven por años hasta que tengan una complicación. Muy bien. En aquellos pacientes ancianos, por ejemplo, que tienen uso de AINES por algún motivo, porque ya este grupo de personas tienen comorbilidades, tienen artrosis, etcétera, etcétera. Entonces, en ellos se ha visto que hay un aumento de hospitalizaciones por enfermedad ulceropéptica. Por eso hemos dicho que los AINES son factor también de riesgo de hiperacidez. Siguiente. Siguiente. Uy, siguiente. ¿Cuáles son los tipos de úlcera péptica? Hay unas que están asociadas al helicópter pylori, otras que están asociadas al consumo de AINES y las úlceras por estrés. Pasamos rapidito. Ya está. ¿Cuál es la patogenia? ¿Por qué ocurre o qué es una úlcera? Es la ruptura de la mucosa. Cuanto más profunda una úlcera, es más peligrosa, por supuesto. Entonces, cuando hay una ruptura de la capa mucosa, la difusión retrógrada del ácido hacia la mucosa y su mucosa es mucho más fácil y el daño es mayor. Menor producción de bicarbonato por parte de las células epiteliales superficiales. O sea, cualquier elemento que produzca disminución de la fabricación de bicarbonato en la capa mucosa, también está dentro de la patogenia de las úlceras pépticas. La reducción del flujo sanguíneo de la mucosa. Esto habíamos dicho en el tema de la indemnidad del tejido, ¿no? O sea, de la parte tisular de la pared, tanto del esófago como del estómago. Eso funciona para todo el tubo digestivo. Esto, reducción del flujo sanguíneo de la mucosa trae complicaciones. Y una de las primeras complicaciones es la ulceración. Esto ocurre en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en el colon también. Muy bien. Entonces, lesión directa del epitelio y de las capas más profundas de la mucosa puede ocurrir, dependiendo del factor que lo desincadene. Siguiente. Entonces, úlcera péptica y helicobacter pylori. Bueno, hasta el 95% de las úlceras duodenales se asocian con helicobacter pylori. En cambio, hasta el 80% las úlceras gástricas. Se ha demostrado que la cura de la infección del helicobacter pylori reduce tremendamente la tasa de recurrencia, tanto de la propia úlcera como del sangrado, si el paciente atiende sangrado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Es que nosotros tenemos que erradicar la bacteria para que el paciente cure su úlcera. Siguiente. Muy bien, entonces, esto pues de la presencia de la úlcera es una lucha de mantener el equilibrio entre los factores defensores y los agresores. ¿No? Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son los factores defensivos? Esto que les había hablado hace un momento, ¿no? La indemnidad tisular de la pared, en este caso del estómago. Pre-epitelial, en este caso la unión de las células y en el estómago, protege bastante al estómago, el moco, que hay bastante producción de moco y la presencia de las prostaglandinas. Las prostaglandinas estimulan la fabricación de moco y también de bicarbonato. Entonces, son elementos que nos van a proteger, pero en la parte pre-epitelial. La epitelial es la indemnidad de la propia célula, hay varios tipos de células en el estómago, pero esta es la unión muy intensa que existe entre ellas, también ayuda a evitar o nos defiende de las úlceras. Y problemas subepiteliales, en este caso tenemos el tema de la circulación o de la buena vascularización. Siguiente. Muy bien, factores agresivos. Helicobacter pylori, ya hemos dicho que es una bacteria que produce alteraciones en el estómago, desde inflamación, ulceración, atrofia, metaplasia, etc. Los aines, el alcohol, el tabaco, cuadros de sepsis intensa, cualquier cuadro de isquemia, shock, uso de quimioterapia, traumatismos, quemaduras, cirugía intensa, hipersecreción de ácido por cualquier causa y aumento del pepsinógeno. Todo esto va a agreder, va a hacer agresión a la mucosa del estómago, teniendo como consecuencia la formación de úlceras. Siguiente. Muy bien, esta es la bacteria gran negativa que vive en el estómago, y una de, tiene una serie de enzimas y esta bacteria es muy inteligente, muta con mucha facilidad y tiene muchos, como se dice, enzimas, entre ellas tenemos la ureasa, que es una enzima que va a digerir el moco, que protege el estómago y la va a hacer más libre frente a cualquier otro factor agresivo y de por sí también produce inflamación. Siguiente. Bueno, ¿cómo actúan los antiinflamatorios no esteroideos? Estos antiinflamatorios van a actuar, siguiente por favor, de esta manera, ¿no? Van a inhibir la síntesis de prostaglandinas, moco y bicarbonato. Recuerden que esos eran elementos protectores. Los aines son liposolubles y aumentan de esta manera la permeabilidad de las células, o sea, esa unión entre células y células se pierde, se hace permeable y promueve la retrodifusión de ácido y daña. Otra cosa que hacen los aines es que retardan la regeneración celular. Entre 2 a 4 por ciento de los usuarios de aines van a desarrollar complicaciones graves, entre estas es sangrado, hemorragia por úlcera. 30 por ciento de las muertes por úlcera pueden atribuirse a efecto de estos fármacos. Entonces, tengan mucho cuidado pacientes tributarios de aines, entre una de tantas complicaciones es esto, la úlcera. Por eso siempre están, deben estar protegiendo al mismo tiempo su estómago, porque hemos visto que causan hiperacidez y causan otras alteraciones como esta de aquí, ¿no? Esto es muy importante, esto es muy importante. Si no tenemos moco o bicarbonato en el estómago, muy fácil va a hacer daño la pepsina, el ácido y el alcohol, otros fármacos. Siguiente. Las úlceras de estrés. ¿Cómo es que ocurren las úlceras de estrés? Esto ocurre repentinamente cuando el paciente ha tenido un estrés intenso o generalmente cuando hay úlceras, estas son múltiples. ¿Qué es lo que pasa? Que este estrés endógeno que tiene va a hacer que libere una serie de hormonas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las catecolaminas. Estas lo que hacen es promover o estimular a la gastrina para que fabrique más ácido las células parietales. Entonces, el estrés intenso produce hiperacidez por ese lado. Entonces, y el estrés endógeno puede ocurrir por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, una cirugía grande o una quemadura muy extensa, un accidente automovilístico muy intenso, un shock emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que mucha gente que tiene a veces ese tipo de carácter un poco que predispone a esto, o sea, que son ansiosos, preocupados, y encima son gerentes o tienen obligaciones, etcétera. Eso siempre está, tengo gastritis y me arde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, con esto tiene que ver esto de las úlceras de estrés. Bueno, a veces no son úlceras verdaderas, sino lo que ocurre son erosiones. La erosión se diferencia de la ulceración solamente en la profundidad. La ulceración compromete solo mucosa. Es como si le hubiera arañado el gato al estómago, digamos, ¿no? Es bien superficial, pero sangra, pero duele. En cambio, la úlcera es más profunda. O sea, no solo compromete mucosa, sino submucosa y hasta puede haber perforación, de acuerdo a la profundidad, ¿ya? Entonces, erosión es una solución de continuidad superficial, mientras que la ulceración es una excavación, es una penetración, o sea, no solo solución de continuidad de la mucosa, sino que se prolonga más allá de la submucosa, puede llegar hasta la cerosa. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico en general de la enfermedad ulceropéptica? Dolor epigástrico tipo ardor y que puede tener ritmo y periodicidad. Calma con antiácidos o con alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Dolor tipo urente es que es ardor, ¿no? Boca del estómago ardor. ¿Qué quiere decir ritmo? El ritmo está en relación a la ingesta de alimentos. Cuando el paciente tiene ardor epigástrico, tienen la sensación, muchos, como sinónimos del ardor, refieren, por ejemplo, sensación de hambre, otros de ansiedad. Siempre dicen, tengo una ansiedad acá en la boca del estómago y me llama a comer. Algunos pacientes se refieren a ti. Otros dicen, tengo una languidez y tengo que comer para que me pase. Otros dicen, es como un vacío, como un calambre. Y algunos le van a decir tipo ardor. Y se caracteriza porque cuando comen, les pasa. Pero, ¿qué ocurre? Que después de las tres o cinco horas, vuelve a aparecer. Entonces, se llama ritmo. Duele, come, pasa. Duele, come, pasa. Ritmo. El ritmo. Mientras que la periodicidad se refiere a que este proceso o esta crisis ulcerosa del paciente ocurre, puede ser al año, tres veces, cuatro veces. Esa es la periodicidad. No es que el paciente está con estos síntomas todo el tiempo de su vida, en el año. No. Son síntomas periódicos. Entonces, el verdadero, el típico síndrome ulceroso es epigastral y jaurente con ritmo y periodicidad. Pero eso está en los libros. Actualmente, como todo ha cambiado y está cambiando, también no van a encontrar eso en los pacientes. Pero esa sinonimia que les he hablado de vacío, de hambre, de calambre, de angustia, etcétera, esos son equivalentes del síndrome ulceroso. Muy bien. Entonces, o no se van a presentar con este, que algunos le llamamos síndrome ulceroso, ¿no es cierto? En general. Pero también puede ser como dispepsia ulcerosa o síndrome dispéptico ulceroso o síndrome dispéptico no ulceroso. ¿Qué es esto de la dispepsia? Ustedes habrán escuchado hablar bastante de esto, ¿no? La dispepsia, en este caso, es un síndrome que se caracteriza por una serie de síntomas manifestados por el paciente como, por ejemplo, mala digestión, gases, distensión abdominal, eructos. Algunos pueden tener hasta vinagreras, como se dice. A todo eso se llama dispepsia. Cuando a eso se le agrega ardor epigástrico, le llamamos dispepsia tipo ulcerosa. Y todo esto está en el consenso de Roma, que se ha reunido un año y ha vuelto a replantear algunos conceptos y esto es un concepto universal, ¿ya? Dispepsia ulcerosa. Todas hacemos dis es alteración, pepsia es digestión, o sea, alteraciones en la digestión. En este caso ulcerosa, porque además tiene esto de acá, ¿ya? La otra dispepsia no ulcerosa no tiene esto de acá, pero predomina mucho la flatulencia, eso que la mayoría tenemos. A veces cuando algo que hemos comido nos ha caído mal, ¿no? Una pesada, eso es dispepsia de tipo no ulcerosa. Entonces, una enfermedad ulceropéptica se puede presentar con cualquiera de estos tipos y algunos no tienen síntomas asintomáticos. Hay varios estudios de investigación que han reportado en autopsias presencia de úlceras o cicatrices de úlceras duodenales de gente que nunca tuvo síntomas, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. La enfermedad ulceropéptica trae complicaciones y muchas de estas pueden comprometer la vida del paciente, ¿ya? Entre ellos tenemos la hemorragia, que es la más frecuente. Puede haber perforación cuando estas úlceras son muy profundas. Puede haber obstrucción cuando las cicatrices retraen después de que ha habido el proceso activo y la penetración. Siguiente. Hemorragia. 15% de pacientes con enfermedad ulceropéptica sangran. Es más frecuente en gente de 60 años, consumo de AINES y la erradicación de HP previene la recurrencia de sangrado. Recuerden que hemos dicho que las úlceras duodenales hasta el 90, 95% son HP positivos. Entonces, si encontramos una úlcera duodenal, hay que hacer biopsia del estómago para hacer un test de ureasa o una biopsia para mandar al patólogo y ellos nos van a decir si hay helicóptero pylori o no. Si tienen dificultades para hacer endoscopía, pueden hacer el test del aliento, el BREAD test, que también tiene la misma validez que la biopsia de la mucosa gástrica. Muy bien. Entonces, recuerden, úlcera duodenal, con o sin complicaciones, pero con HP positivo hay que erradicar. ¿Por qué? Porque previene la recurrencia de la propia enfermedad ulcerosa y principalmente del sangrado. Siguiente. Miren, esta es una lesión ulcerada muy grande, estos son los bordes y ustedes vemos aquí una arteria. Las úlceras sangran de arteria. Todo lo que sangra en el estómago es de arteria o arteriola, no vena. El esófago sangra de vena, várices. El estómago no. Cuando sangra una úlcera, una erosión, sangra de arteria o arteriola. Miren cómo sangra con una presión tremenda. Muy bien. Entonces, la hemorragia en los ulcerosos, 5% de ellos es, el 5% de las admisiones de emergencia son por este problema, por la hemorragia. El resangrado incrementa la mortalidad en 10. O sea, un paciente ulceroso que va a emergencia sangrando activamente, su mortalidad se incrementa 10 veces. Y esto es muy serio. Por eso es que tenemos que saber el manejo de la hemorragia digestiva. Siguiente. La perforación. Bueno, una úlcera duodenal se perfora en la cara anterior del bulbo. En la úlcera gástrica se perfora en la pared anterior en la curvatura menor. Entonces, ¿cómo averiguamos nosotros una perforación de una viscera hueca? ¿Qué examen se pide? A ver, ¿quién me dice? Alguien que esté atentito, porque hay algunos que están durmiendo, otros están conversando, otros están con el teléfono y otros, no sé. Entonces, cuando ustedes sean profesores, les va a gustar que estén atentos. Ustedes un día van a ser profesores. Y claro, ¿por qué nosotros nos vamos a morir? ¿Acaso somos eternos? Y ustedes van a ser profesores. A ver, ¿ustedes de qué año son, la mayoría? ¿De qué año? ¿De cuarto? ¿De quinto? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿De qué año son ustedes? ¿Sesto? ¡Wow! ¿Qué? El próximo año van a ser internados. ¿No? A ver, vamos a decir por nombre. El polito que dice, a ver, el rojito que dice, no leo bien de acá. ¿Qué dice en tu polo? San Marcos, no. ¿Qué es eso? Una R, ¿no? ¿Qué dice ahí? Dime. ¿Qué dice en tu polo? No leo de acá. Bueno. ¿Qué examen radiológico pides para… Con ese examen haces diagnóstico 100% de perforación de víscera hueca. ¿Cómo lo pides? Aquí está a su costadito. ¿Qué se pide? Nada. Siguiente. De rayitas. ¿Qué se pide? ¿Cómo se llama? El de adelante. ¿Cómo se llama? Dime. ¿Cómo? Tibio, 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 pero no es así como lo pides. No. ¿Qué quieres ver? ¿Dónde? ¿Dónde se ve? Ya. Entonces, el nombre del examen radiológico que van a pedir se llama radiografía simple de abdomen. Eso sí lo saben, sino que no quieren hablar. Así son los chicos de San Marcos, son perfil bajo. Yo siempre les digo, ¿por qué son perfil bajo? No sean perfil bajo. ¿Por qué? Ustedes son buenos y son mejores que otras facultades, pero cuando yo les veo con otras facultades, calladitos, no dicen nada. Yo les digo, ¿por qué? Y los otros se lucen y a pesar que salen menos que ustedes. No, no hay que ser perfil bajo. Si uno sabe, se planta. Y donde vayan, San Marcos es San Marcos. Ustedes son afortunados de estar en esta universidad, ¿no? Porque para ingresar, a mí yo siempre he dicho, quien ingresa a medicina en San Marcos, se ha sacado la lotería. ¿No? Porque los máximos puntajes vienen acá. Y cuando les pregunto en el sexto año, ¿qué examen pides cuando quieres ver si hay perforación de víscero hueca? Y no me saben decir. Excepto por ahí que algo salvo el honor del grupo. Chicos, tienen que estudiar. Tienen que estudiar. Hay que estudiar. Pero a conciencia, hay que estudiar. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer una radiografía simple de abdomen? Es que el aire se ve muy bien con los rayos X, sin usar contraste, ¿no? Entonces, cuando una víscera hueca se rompe al peritoneo, sale el aire libre y le tomamos parado al paciente. Entonces, ¿a dónde se va a ir el aire? Como en este caso, acá, arriba. Entonces, quiere decir que se ha perforado. Pero, ¿qué puede ser, pues, el colon, no sé, cualquier víscera o el estómago, ¿no? Pero de la cavidad intraabdominal. Porque ustedes saben que tenemos también una cavidad que se llama retroperitoneal. En este caso, sí, no vemos esto, ¿no? Porque el retroperitoneo no se puede ver esto, es diferente. Entonces, otra vez repito. Entonces, así como les dije, que de esta reunión se van a llevar ustedes el concepto de que disfagia es igual a la estrechez del esófago, se van a llevar este concepto. Que cuando una víscera hueca se, cuando una víscera hueca se perfora, el aire libre se va para arriba y hay que tomar una radiografía simple de abdomen. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? Un cuadro de abdomen agudo. Va a tener abdomen peritoneal. El diagnóstico es muy, muy fácil. Va a tener rebote positivo. De repente le preguntan, ¿y usted qué enfermedad has tenido? Es que yo sufro de úlcera hace tiempo. Oh, es ulceroso. No será una que está perforado. Me mandan a tomar su radiografía simple de abdomen y van a tener el diagnóstico. Siguiente. La penetración. Como su nombre dice, claro, esto es diferente a la perforación, que en este caso, este, el, ¿cómo se dice? En este caso, la úlcera es tan profunda que penetra otro órgano, que está más vecino. Eso es penetración. Se hace profunda, profunda, profunda. Entonces, ¿qué cosa tenemos cerca al estómago? El hígado, el colon. Entonces, se pega al hígado, la úlcera gástrica y produce fístulas gastrocólicas. O la úlcera duodenal penetra al páncreas y produce cuadro de pancreatitis. Entonces, mucha gente viene, por ejemplo, con este cuadro, con amilazas altas de un paciente joven y le preguntamos, antecedentes, es que tengo úlcera y me estaba doliendo mucho el ardor en el estómago, etcétera. Entonces, el dolor es intensísimo. Entonces, ustedes van a hacer una endoscopia y van a ver una úlcera en la pared posterior del bulbo que efectivamente está penetrando el páncreas. Entonces, la otra complicación es la penetración. Muy bien. Siguiente. Obstrucción. En poquitos pacientes, felizmente, 2%. Entonces, hay inflamación aguda, edema, retracción cicatricial cerca del píloro y esto puede producir obstrucción del orificio de la salida del estómago. Entonces, clínicamente, el paciente, ¿qué tiene? Llenura precoz, pérdida de peso, dolor abdominal, vómitos tardíos, eso que se llama síndrome pilórico. Cuando un paciente tiene estenosis del orificio de salida del estómago o de la región prepilórica, o sea, en el andro, entonces va a tener lo que se llama síndrome pilórico. ¿Por qué se caracteriza el síndrome pilórico? Se caracteriza porque el paciente tiene dolor abdominal, porque está distendido, como no evacúa el contenido, entonces vomita, llega el estómago, se llena la capacidad y vomita. Pero, ¿qué cosa vomita? Vomita comida guardada. Por eso se llama vomito tardío o vomito mediato. Cuando un paciente vomita por cualquier otro, además de otros síntomas, ustedes lo primerísimo que van a preguntar frente a ese síntoma, esa es otra perlita que te van a llevar, es, el doctor les va a decir, tengo náuseas, me duele el estómago y he vomitado. Muy bien, primera pregunta, ¿qué cosa ha vomitado usted, señor? Lo que ha almorzado. Pero si es 8 de la noche, ¿debería tener todavía comida de lo que ha almorzado? No, ya no, porque máximo, el estómago evacúa comida sólida, entre sólida y líquida a las 6 horas, como máximo. El agua pura sale del estómago en media hora. Entonces, uno que ha comido bien, en 6 horas debe estar limpio el estómago. Entonces, por eso decimos vómitos de retención, ¿ya? O a veces la retención es tan intensa, o la obstrucción es tan intensa que el paciente le va a decir, he vomitado lo que he comido ayer. Cuanto más tarde o días atrás ha comido y dice que eso es lo que ha vomitado, el vómito es más asqueroso. Eso es lo que se le llama vómitos fecaloideos, ¿no? No vayan a cometer el error que algunos cometemos diciendo fecaloideos porque el paciente ha eliminado heces, no. Se dice por eso fecaloideo, que se parece. Cuando dices polipoideo, se parece al pólipo, ¿ya? Entonces, fecaloideo se parece a las heces, porque la macroscopía, el olor y todo eso es como heces. Cuanto más retención hay de alimentos, estas se fermentan, las bacterias actúan y es horrible. El paciente vomita, vomito fecaloideo. No se olviden, ¿ya? En cambio, si preguntan y les dicen, he vomitado, ¿qué cosa ha vomitado? Lo que he comido, ¿a qué hora he comido? Hace ahorita una hora, media hora, dos horas. Esos no son de retención. Y la causa no es una obstrucción. Cualquier otra causa, pero no es obstrucción. Entonces, en la obstrucción, los vómitos son de retención. No se olviden, ya hay otra perlita, ¿ya? Síndrome pilórico, vómitos de retención, vómitos tardíos. Y eso nos habla de una obstrucción del orificio de salida del estómago. Siguiente. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la enfermedad ulceropéptica? Bueno, con los síntomas que tiene el paciente, vamos a pedirle una endoscopía, ¿no es cierto? Este es el método más sensible, más específico y seguro de diagnóstico. ¿Por qué? Porque vemos directamente y actualmente con la videoendoscopía podemos hacer maravillas, no solamente el examinador, sino todo cuanto gente hay alrededor puede ver en el monitor lo que está pasando, ¿no? Y además podemos hacer biopsia. Entonces, la enfermedad ulceropéptica produce lesiones pépticas, úlceras pépticas, úlceras benignas. ¿Cómo son estas úlceras? Sus bordes son bien definidos, son edematosos, el lecho puede tener fibrina blanca, sus pliegues que convergen son regulares, cuando en la fase de cicatrización se convergen los pliegues, pero estos son regulares. Entonces, y las úlceras pueden estar tanto en el duodeno como en el estómago. Entonces, cuando vemos una úlcera con estas características, decimos úlcera péptica, úlcera benigna. Pasamos. Siguiente. Mírenme. Esta es una úlcera benigna. Ustedes ven, mucho edema, mucho eritema, mucha congestión. Y es bonito, uniforme, es una úlcera bonita. Miren esta úlcera. Es una úlcera horrible, ¿no? Úlcera profunda, lecho necrótico, bordes nodulares irregulares, y sabe Dios a dónde va. Esta es una úlcera maligna. Entonces, esto es un cáncer de estómago. Mientras que una úlcera péptica se ve así. Siguiente. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? En primer lugar, cuando tenemos una enfermedad ulceropéptica, lo primero que vamos a hacer es calmar el dolor, porque al paciente le duele. No sé si aquí ustedes han experimentado alguna vez esto, pero el ardor epigástico es muy feo, ¿no? Entonces, hay que suprimir el dolor. En segundo lugar, conseguir la cicatrización de la úlcera. En tercer lugar, evitar las recidivas. Y en cuarto lugar, evitar complicaciones. O sea, cuando nosotros tratamos una enfermedad ulceropéptica o una úlcera, tenemos que cumplir estos cuatro objetivos. No olvidemos eso, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa usamos para el manejo de la enfermedad ulceropéptica? En primer lugar, los antiácidos, que son los medicamentos más antiguos que se ha usado para la enfermedad ulceropéptica. Estos son compuestos básicos que van a neutralizar el ácido de la luz gástrica. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Estos son antiácidos cationicos comunes, ¿ya? El magnesio produce diarrea y el aluminio estreñimiento. Entonces, hay antiácidos que combinan ambos para evitar esos efectos que no son convenientes. Actualmente tenemos otro principio activo que es el magaldrato, ¿no? Porque ahora ya no se usa hidróxido de aluminio, usamos magaldrato. El magaldrato es lo más común. ¿Y qué es esto? Es hidroximagnesio aluminado complejo. O sea, en otras palabras, prácticamente eso es como el hidróxido, pero es aluminado. Entonces, no produce estreñimiento, felizmente. ¿Cómo debemos administrar un antiácido? Podemos darle 15 mil o 30 mililitros, o sea, una onza o media onza. O una cucharada grande o dos cucharadas, una hora pos ingesta de alimentos. O sea, una hora después de los alimentos. Algunos dicen, hay que administrar esto una hora y tres horas después de los alimentos. Pero, imagínense ustedes el consumo de antiácido con ese horario. Tendrían que tomar al día, ¿cuántas veces? Seis veces, ¿no? O sea, toma desayuno a las 8 de la mañana. Tome el antiácido a las 9 y a las 11 también. Si almuerza a la 1, toma el antiácido a qué hora, a las 2 y a las 4 también. ¿Qué antiácido va a aguantar, imagínense? Entonces, una de las razones por las cuales ya no se usa antiácidos más que como sintomáticos. Cuando, por ejemplo, algo les ha caído mal, tienen ardor en el estómago. O sea, de ese día, se toman un antiácido y se alivian completamente. Pero, para manejar un tratamiento a largo plazo de una enfermedad seropéptica, prácticamente no sirven actualmente los antiácidos. Siguiente. Muy bien. Ahora vamos a ver dos citoprotectores que sí son muy importantes, ¿ya? Son los más comunes. Uno es el sucralfato y el otro es el bismuto. Pongan bastante atención a esto, porque esto es de tratamiento tan rutinario, hasta para los gases se usa. Un paciente tiene disconfort después de comer sucralfato, bismuto, antiácido. Entonces, ¿qué cosa es el sucralfato? Es el octasulfato de sacarosa e hidróxido de polialuminio. ¿Qué característica tiene el sucralfato? Se adhiere a las células epiteliales y en la base de los cráteres ulcerosos. Y de esa manera protege para que otro elemento agresor no le haga daño. Por eso se llama citoprotector. Otra cosa que hace el sucralfato es que estimula la formación de prostaglandina. Hemos dicho que prostaglandina es un efecto defensor. ¿Cómo se da? Cada frasquito puede venir en 20, en 30 mililitros, pero una cucharadita tiene un gramo. Si dan un gramo, dan cada seis horas, pero si dan dos gramos, o sea, dos cucharaditas, cada 12 horas. Muy bien. Siguiente. Es el magaldrat, sucralfato. Siguiente. Tenemos el bismuto. Muy bien. ¿Qué cosa es el bismuto? Esta es una sal que se descubrió y usaron cuando apareció, digamos, en el mundo, en Japón, pero usaban para la diarrea, para la diarrea infecciosa. Entonces, los pacientes iban muy bien, pero después se dieron cuenta que también protegía del ácido en el estómago. Entonces, ¿cómo actúa el bismuto para ser citoprotector? Aumenta la secreción del moco e interactúa con las proteínas del lecho ulceroso formando una barrera. Entonces, de esa manera evita que se profundice o que se haga mucho más grande. Entonces, actualmente se usa por su efecto antibacteriano, forma parte de algunos esquemas de tratamiento para el helicobacter pylori. Es una sal doble, puede ser subsitrato, subgalato, subnitrato, etcétera, etcétera. Subsalicilato más se usa bajo esta forma. Por ejemplo, tenemos el subsitrato de bismuto. Es el bismutolo en nuestro medio y tiene 120 gramos, que es de 5 mililitros, cada 6 horas. La presentación hay en tabletas y también en suspensión. Tengan mucho cuidado cuando ustedes den bismuto. ¿Por qué? Porque el bismuto tiñe las heces y las vuelve casi negras. Entonces, si ustedes no les sacan el dato del paciente que ha tomado bismuto, el paciente va a pensar que está sangrando y ustedes van a pensar que eso es melena. Entonces, hagan la historia clínica de gente que sube, entre comillas, del estómago, que están acostumbrados a tomar cualquier medicina, toman ellos, lo que les aconsejan. Y vienen, tengo, es que estoy haciendo caca negra. ¿Negra como qué? Pregunten ustedes. ¿Como el carbón? No, un poquito menos. Eso no es melena. Pregunten siempre, ¿negro como qué? Si ustedes tienen algo en la mano de color negro, dile que no duerma, compañera, por favor. Entonces, a ver, aprendan a reconocer esto del uso del bismuto. Yo les cuento porque a mí me ha pasado una vez, un paciente me hizo hacer la endoscopía porque me dijo que tenía heces negras. Yo ahí fallé, debía haberle hecho el tacto rectal. Entonces, otro dato, cuando les dicen, tengo caquita negra y tiene antecedentes de síndrome ulceroso y etcétera, y entonces ustedes para corroborar tienen que hacer el tacto rectal. Eso sí, no pueden dejar de hacer tacto rectal en hemorragia digestiva, jamás. Eso es un pecado mortal. Ustedes en la guardia, viene un paciente, he vomitado sangre o he hecho heces negras, tacto rectal. Y si ha vomitado, sonda nasogástrica. Así se hace el diagnóstico de hemorragia digestiva. Entonces, el bismuto tiñe las heces, las tiñe casi negro. Entonces, tengan cuidado, ¿ya? El bismuto tiñe las heces, así como las vitaminas. ¿Y qué estás tomando? Tomas algo, sí, multivitamínicos, el fierro. El fierro también tiñe las heces. Pero el bismuto es el que tiñe más. Siguiente. Muy bien, tenemos las prostaglandinas, que ustedes deben conocer, ¿no? Porque en nuestro medio existe el misoprostol y lamentablemente se usa, la anterior, por favor, la anterior. Se usa con otros fines, ¿no? ¿Qué hace la prostaglandina? Inhibe la secreción de ácido, estimula la secreción de moco y bicarbonato. Aumenta el flujo sanguíneo-mucoso y posiblemente la renovación celular. Es muy, muy interesante esto, ¿no? En nuestro medio tenemos el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1 y se debe usar para fines de mejorar la acidez, 200 microgramos cada seis horas. En nuestro medio no se usa con este fin, porque es muy caro. Más bien se usa con otros fines, ¿no? Porque esto, pues, dilata la musculatura lisa y entonces es muy frecuente su uso para provocar aborto. Muy bien. La gente que tiene, que tiene por costumbre o son tributarios de AINES para prevenir la enfermedad ulcerosa péptica, se puede usar prostaglandina. En otros países con mejores recursos económicos, donde hay seguridad social mucho más que acá, entonces ellos sí les dan prostaglandina, ¿no? Lo ideal como citoprotector es prostaglandina, pero nosotros no lo usamos porque es muy caro. Esa es la razón. Pero tenemos sucralfato, tenemos bismuto, que es muy barato, muy, muy barato. Siguiente. Muy bien. Llegamos a los bloqueaderos H2 de la histamina. ¿Cómo actúan estos? Inhibe en forma competitiva la interacción de la histamina con los receptores H2. Muy bien. ¿Cuáles son en el medio? La simetidina, que fue la primerita. Su aparición revolucionó la farmacología en gastroenterología, ¿cierto? Porque antes tomaban leche, el queso y qué sé yo, y los antiácidos. Pero cuando apareció una pastillita que decían que bloqueaba el ácido, era increíble. La simetidina dio tanto beneficio a la gente con este problema. Lo lamentable fue de que, como fue el primer principio activo que se descubrió con este fin, se usó por largo tiempo y con los pacientes comenzaron a presentar problemas secundarios por su uso, principalmente en los varones. Muy bien. Luego vino la era de la ranitidina, la famotidina y la nisatidina. Que actualmente, si ustedes tienen simetidina y el paciente tiene enfermedad ulceropéptica, pueden usar. Claro que son buenos, pero ya no se puede usar por tiempos muy prolongados, como sí lo podemos hacer con los inhibidores de bombas y protones. Muy bien. No hay superioridad entre ellos y, por ejemplo, la ranitidina, famotidina y nisatidina no tienen efectos secundarios. El problema fue para la simetidina, inclusive en algunos países se suspendió la venta y se había prohibido la venta. Siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son los bloqueadores H2? Estos de inicio vienen, se puede dar en esta dosis y el mantenimiento a la mitad. O sea, ambos vienen en presentaciones de 300 y de 150, pero si quieres usar de 150, dosis y de 300, le das dos. Esas son sus presentaciones. En nuestro medio todavía existe ranitidina y el resto también, sino que realmente ya no es muy popular el uso. Siguiente. Bueno, tenemos lo actual, los famosos inhibidores de la bomba de protones. Entonces, comenzamos por el omeprazol, que fue el primero que apareció, luego seguido del esomeprazol y después vino el ansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. Todos son primos hermanos, todos son primos hermanos. Hace varios años atrás, los productores de esomeprazol dijeron que, por ejemplo, para el reflujo era lo mejor que había, porque los síntomas cedían en los pacientes casi a las 24, 48 horas, pero actualmente prácticamente se dice que todo el efecto benéfico es lo mismo. Entonces, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Salud, tenemos omeprazol, que han comprado, es una compra corporativa que hay. Entonces, en el CIS nosotros usamos omeprazol. Lo mejor hubiera sido el esomeprazol, pero omeprazol y es que le damos a todo el mundo a omeprazol. ¿Qué cosas hacen estos? Producen la inhibición drástica, ¿no? De la secreción ácida y por tiempo bastante prolongados. Bloquea la secreción ácida a nivel de la bomba de protones. Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son? Estos son los principios activos y hay otros más todavía. Y las dosis diarias deben ser esto, pero estas dosis son equivalentes. O sea, si ustedes deciden darle omeprazol, le dan 20 miligramos. Pero si deciden darle pantoprazol, es 40 miligramos. Esta dosis y estas son equivalentes. No porque esta es 40, es mayor que la de 20. ¿Ya? Por eso se dice que son dosis equivalentes. Siguiente. Muy bien, no podríamos dejar de hablar sobre el tratamiento del helicópter pylori, ¿no es cierto? Una vez que lo hemos encontrado, esto es el reporte del Consejo de Mastricht, que igualmente trata mucho sobre el coacter pylori. Y hasta ahora, de hace varios años, no se han todavía cambiado los medicamentos de primera línea, que consiste en usar un inhibidor de bomba de protones, por ejemplo, omeprazol dos veces al día, más claritromicina de 500, dos tabletas, y la amoxicilina, puede ser de un gramo o de medio gramo, el asunto es que al día le van a dar dos gramos. Muy bien. Si no le dan amoxicilina, o sea, hasta aquí es el tratamiento triple estándar. O pueden agregarle metronidazol de 500 miligramos dos veces al día, por un mínimo de entre 10 a 15 días. Entonces, el tratamiento habitual, o que hasta ahora no ha sido mejorado, es el uso de inhibidor de bomba, claritromicina y amoxicilina. Siguiente. Bueno, el tratamiento quirúrgico va a estar indicado cuando hay complicaciones, cuando hay una úlcera refractaria, cuando hay gastrectomía subtotal, entonces ahí les pueden hacer vagotomía troncal selectiva, etcétera, etcétera. Actualmente, con el advenimiento de los inhibidores de bomba y protones, prácticamente ya no se opera a los pacientes con úlcera. No sé si ustedes cuando han rotado por algún hospital, han visto en cirugía que han operado por úlcera, salvo sea complicación, pero por una enfermedad propiamente, no. Entonces, cuando tienen complicaciones de perforación y etcétera, entonces sí los cirujanos entran. Siguiente. Para terminar, otra enfermedad que también cursa con hiperacidez, es el síndrome de Solinger-Eliz. Este es un síndrome que no es muy frecuente, pero sí existe, y es causado por la presencia de un tumor neuroendocrino que produce gastrina. Entonces, ¿por qué hay hiperacidez? Hemos hablado bastante ahora de eso. ¿Por qué hay hiperacidez en este caso? ¿Se acuerdan cómo dijimos que se produce el ácido? Chicos, yo creo que su cuerpo de ustedes está aquí, pero su mente está con el papa. ¿Cómo se produce el ácido? ¿Qué cosas se fabrica primero? ¿Qué se estimula? Las células G del antro, y se llaman justo células G porque producen gastrina. Entonces, si hay tumores que fabrican gastrina, la gastrina va a estimular la fabricación de ácido, por eso que cursan con hiperacidez. Entonces, la gastrina es una hormona péptica que actúa sobre las células enterocromafines para liberar histamina, que a su vez estimula la producción de ácido clorhídrico por la célula parietal. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor abdominal, tipo ulceroso generalmente. Diarrea, en el 75% de casos. Algunos pueden tener síntomas de reflujo, otros de enfermedad ulceropéptica, más diarrea. Entonces, miren, la diarrea está presente en esto. Ya, sea con síntomas de reflujo o de enfermedad ulceropéptica, o diarrea sola y dolor abdominal. ¿Qué cosa encontramos cuando, claro, por qué le hago endoscopía? Porque el paciente viene por estos síntomas. Dolor abdominal, tipo uriente, guero, entonces yo le hago endoscopía. Mi sorpresa en la endoscopía va a ser que yo voy a ver varias úlceras, entre uno, dos, tres o cuatro. Y generalmente las úlceras están en el estómago o están en el duodeno. Generalmente el duodeno y más lejos del duodeno. Muy bien. En casi 90% de ellos pueden tener pliegues gástricos muy aumentados de volumen. Y a veces confundirnos con un menetrier o con cualquier otra enfermedad. Cuando nosotros vemos pliegues gástricos prominentes, tenemos que pensar también que vaya a haber de fondo un solingereliso. Pero puede estar presente, no puede estar, o sea, puede estar presente como no las úlceras y ser un solingereliso y solo tener, ¿qué? Dolor abdominal. Entonces, a veces son gente que tiene dolor abdominal y se les ha hecho todos los estudios y no se encuentra la causa. Pero en algún momento tiene que salir a relucir el diagnóstico, ¿no? En el laboratorio, ¿qué es lo que encontramos en este síndrome? Va a existir, mejor dicho, la gastrina va a estar por lo menos 10 veces más de lo normal. Y si nosotros hacemos, medimos el pH del estómago, este va a estar en menos de 2. Y eso es muy ácido, ¿no? Por eso es hiperácido. La localización de los tumores. Hemos dicho que tiene que haber tumores que fabrican la gastrina, ¿no es cierto? Entonces, los órganos donde con mayor frecuencia se localizan estos tumores son el duodeno, en el páncreas. Yo he visto en el duodeno y en el páncreas también. Puede haber en el estómago, en el intestino, en el ovario y en otros, y en, no sé qué ha pasado acá, y en otros órganos intraabdominales. Imagínense, puede haber hasta en el ovario tumores. Siguiente. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Sospechamos cuando el paciente tiene cuadro clínico, cuando tiene varias úlceras. Nosotros generalmente en endoscopía, cuando vemos más de dos úlceras, si son pépticas, lo que hacemos es medirles la gastrina de frente. Le medimos la gastrina. Entonces, si la gastrina está muy alta, sospechamos un sol y gel, y luego comenzamos a buscar el tumor, porque no son tumores grandes. Entonces, comenzamos a buscar. ¿Qué usamos para buscar el tumor primario? Porque este tumor puede hacer metástasis. Hace metástasis al hígado y a otros órganos. Entonces, para buscar el tumor primario usamos tomografía y resonancia magnética del abdomen. Pero el mejor procedimiento que hace mejores diagnósticos es la ecoendoscopía. Va a detectar tumores que tienen hasta 3 milímetros de diámetro. ¿Dónde? En el páncreas, que es una de las zonas con mayor frecuencia se presenta. La cirugía puede identificar tumor primario en más del 90% de pacientes. Pero la pregunta es, ¿en qué momento llega el paciente a cirugía? ¿No? Ese es el asunto. Para localizar las metástasis, se puede usar la gamografía del receptor de la somatostatina, que la verdad no tengo ni idea ni cómo se hace. Este dato yo lo he conseguido en el UpToDate del 2018 y debe en otros sitios hacer. Bueno, deben usar sustancia radioactiva y marcar la somatostatina, probablemente no, no sé. Pero eso está descrito ahí. Y luego hacen el PET, pero marcado con esta sustancia. El PET es una tomografía por emisión de procitrones, ¿no? Lo que hace esto es detectar la gastrina en el tumor que está fabricándolo. Fíjense que este procedimiento tiene una sensibilidad del 97% y especificidad del 95. En otros países lo usan casi de rutina. Recordar que más de la mitad de los gastrinomas son malignos, no todos son malignos. Entonces, si el paciente tiene muchos síntomas y ya hay diagnóstico establecido porque la gastrina está alta, hay que buscar el tumor y la búsqueda se hace de esa manera. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Soling-Jeredison? Aquí el tratamiento médico. ¿Qué debemos hacer? Controlar los síntomas usando altas dosis de inhibidores de bomba y protones. Solamente con este tratamiento nosotros controlamos casi el 100% de síntomas. O sea que aquí los inhibidores de bomba funcionan a la maravilla. La resección quirúrgica, cuanto más antes es bueno porque es curativo. Se puede hacer embolización del tumor a través de la arteria hepática. También se puede hacer ablación con radiofrecuencia o criohablación. Yo he visto hacer esto, pero no en síndrome de Soling-Jeredison, sino en otro tipo de tumores. En nuestro medio se hacen estos tres procedimientos. Pero si el gastrinoma es metastásico, entonces se está probando en otros países la terapia con inhibidores del factor de crecimiento endotolial y también les dan quimioterapia como si fuera un linfoma, como si fuera una leucemia. Entonces, nosotros podemos hacer un buen tratamiento de este síndrome y después echarnos a buscar.